Tener su opinión sobre este tema de la tasa solidaria que es lo que mantiene preocupados a los presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y la Asunción, en vista que aquí en Girón no se ha dado la autorización para que se cobre como un requisito indispensable para la obtención de la matrícula de los vehículos. Señor alcalde. Yo les diría a los señores presidentes de las juntas parroquiales no se preocupen, ellos deberían estar muy agradecidos con mi persona y el consejo. Nosotros hemos errogado fondos importantes, pregúntale a Víctor cuánto hemos ayudado en los últimos trabajos que se hizo en el mantenimiento del centro, más hasta donde hemos podido aportar desde el municipio. De igual manera en Asunción acabamos las volquetas, tres volquetas se nos averiaron trabajando en la vía de Pichanillas que nunca hicieron nada, lo hemos hecho, hemos aportado inmensamente en estas áreas rurales. Usted ve, estimado Eloy, la población es testiga, nosotros debíamos haber simplemente trabajado el área urbana y la área de expansión urbana y ¡pum! Sin embargo nosotros hemos casi acabado las máquinas apoyando en el tema de la vialidad rural, no siendo nuestras competencias. Así mismo puedo decir en el tema de la producción, hemos gastado recursos importantes en el tema de la producción. Eso lo cual tal vez no es reconocido, sin embargo la gente, la población lo reconoce muy claramente como la municipalidad sin ser su competencia lo ha ido haciendo. Eso es una situación que nos preocupa a nosotros también. La tasa solidaria, si bien es cierto, no es de la prefectura, es nosotros los consejeros aprobamos que se canalice a través de la prefectura. Ya, bueno, alguien tendrá que canalizarlo, pero esos fondos son de la población de usted, ciudadano que tiene su vehículo. A usted le cobramos ese recurso para cubrir los faltantes de la prefectura para que haga algo. Ustedes ven estos últimos años la prefectura en este tema de la vialidad rural no lo ha hecho, en el tema productivo no lo ha hecho. Y nosotros como municipio lo hemos ido cubriendo. Entonces había ahí la preocupación de los dos compañeros de las juntas parroquiales con quienes nos llevamos, nos respetamos y la municipalidad da todo el aporte y la apertura en este tema. ¿Cuál es el tema de fondo? Y aquí quiero también hacer mención al Comité Ampliado de Desarrollo que este sábado en sesión planteó este tema también. Si vamos a apoyar en este tema de la tasa solidaria siempre y cuando la prefectura también nos apoya en este tema de las concurrencias que son en el tema vial rural y en el tema productivo. ¿Por qué en esos dos temas si la prefectura no lo hace pero siquiera que nos deje hacer legalmente? Porque nosotros estamos haciendo... Concurrencias viales en las... Son concurrencias vial y la concurrencia productiva. Usted sabe... Son competencias de la prefectura. De la prefectura. Que no lo hace pero la gente nos viene ahora mismo, por ejemplo, a la comunidad de Rumipamba que es una vía inmensa, larguísima, desde aquí del pueblo llega, son algunos kilómetros. El año pasado hemos hecho con el Ministerio de Horas Públicas, con la maquinaria del municipio hemos logrado hacer. Pero las aguas, esas aguas y el lastre es el lastre, no sé, se nos va. Vea, ¿cuánto hemos gastado? La prefectura no puso un gramo de lastre. Pero en caso de que se dieran esas concurrencias, la municipalidad tiene los recursos para asumir esa competencia que no le compete, valga la... Vea, este mismo es... Las rimas. Sí, sí. Vea, este es lo que tal vez no se comprende. Las comunidades, en vista de la necesidad de que ya esté hecha la vía, no pueden transitarse en los tiempos de invierno, las vías recién hechas son lodo totalmente. ¿Qué hacen? A través del presupuesto participativo, ¿qué dice? Por ejemplo, la comunidad de Cauquil, por este año tiene presupuesto de 8 mil dólares. No es la competencia de eso. Pero nosotros, por solidaridad, aprobamos el plan operativo anual, apoyan este tema de lastrar, que no nos compete. Nosotros diríamos a Cauquil y a todas las comunidades que tienen presupuestado para aperturas viales y lo que es mantenimiento, no pongan un centavo, porque no es nuestra competencia gastar en eso. Sin embargo, por solidaridad, porque imagínense, no lastrar ahora mismo la vía que es de Sauce hasta Cauquil o desde Cauquil hasta Vestión. Haríamos el trabajo de gana y la gente ya está trabajando en el verano, la gente está bien, está feliz. Entonces, lo que nosotros aspiramos, y la prefectura no lo va a hacer, porque es inmensa la vialidad rural, no lo va a hacer. Si no lo va a hacer, al menos que con las concurrencias nos permitan legalizar todo este aporte solidario hacia la población. Es eso. En el tema productivo estamos gastando, por ejemplo, en temas de reservorios, de plantas, de abonos, de asesoramiento técnico. Hemos hecho actividades importantes fuera de nuestra competencia. Nosotros dijéramos, eso es nuestra competencia, no nos tenemos un centavo, pero no podemos, porque eso es la necesidad de la gente. Entonces, frente a ello decimos, apoyamos la tasa solidaria, señor prefecto, apóyenos con estas concurrencias para nosotros ser solidarios con nuestro girón. Señor presidente, la forma como usted nos manifiesta es como debería ser la relación entre autoridades, sin importar el partido político. Sí, y es que vemos exactamente que esa es la situación lo cual conlleva hacia estos problemas. Usted, la tendencia del gobierno prefecto que no se lleva con el gobierno, entonces, si el uno plantea algo que puede ser positivo para la ciudadanía, para la colectividad, como es de otro partido, no le vamos a aceptar. Y así, de lado y lado. Sí, y de verdad, quien pierde no pierde en el prefecto, ni ya, la ciudadanía va a ser presidente también. Entonces, quien pierde siempre es nuestra gente. Y cuánto se ha hablado del campo, del agro, de la vialidad rural, de la producción, y se ha invertido. El municipio, como le estoy manifestando, gasta ingentes recursos en la vialidad rural en área productiva. Lo único que queremos es que nos ayuden con las competencias para actuar solidaria y legalmente en esos temas. Y ténganlo por seguro. Y si no nos da las concurrencias, igual seguiremos haciendo. Igual buscaremos la manera, estoy seguro que el consejo está muy, muy, muy consciente de que esa tasa solidaria, que no es de la prefectura, es de ustedes, ciudadanos y ciudadanas que tienen los vehículos, vamos a poner como un éxito para la matriculación. Pero lo único que pedimos a la prefectura, si no hace, ayúdenos o déjenos de hacer, pero legalmente, las cosas que hemos venido haciendo. Esto se resolverá el jueves. Puede ser este jueves lo que el Comité de Ampliado y Desarrollo que planteó es una última instancia, conversar con el señor prefecto, un delegado de ellos, sobre este tema. He estado, por ejemplo, hablando con René Inga, que es uno de los asesores muy cercanos con el señor prefecto. Me ha dicho hasta que mañana me va a tener una respuesta. Si hay una respuesta, pues tía, mañana, el jueves, no hay ningún problema. Pero la cosa es ganar todos. No nosotros sacrificar nuestros recursos, dar haciendo a otros la obra y ni siquiera un papel para legalizar este servicio que hacemos. Esperamos que en estas fiestas tengamos las buenas noticias también.